Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar adentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Ser feliz! No, ser feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!